Durante los últimos años, el uso del teléfono móvil ha ido creciendo de manera exponencial, especialmente tras la eclosión de los dispositivos inteligentes. Estos se han convertido en nuestros compañeros de bolsillo y de vida, que nos acompañan allá donde vayamos. Sin embargo, el uso excesivo y no racional puede ocasionar problemas de dependencia, adicción y miedo. La nomofobia puede entenderse como un miedo o ansiedad extrema de carácter irracional que se origina cuando la persona permanece durante un periodo de tiempo sin poder usar su teléfono móvil, bien por no tenerlo al alcance o bien por haber agotado la batería, plan de datos o imposibilidad de conectarse a una red Wi-Fi. En la actualidad, la hipótesis más extendida para analizar este problema propone que el miedo puede ocurrir por cuatro factores principales, imposibilidad para comunicarse con otros, pérdida de conexión, incapacidad de acceder a la información y renuncia a la comodidad. Existen varios estudios que muestran que un porcentaje significativo de personas procedentes de diferentes colectivos, hablemos de estudiantes de distintas etapas educativas, preuniversitarias, magisterio, enfermería, médicos, entre otros, padecen este problema. En una revisión de estudios recientes se muestra que la nomofobia afecta negativamente a la personalidad del individuo, la autoestima, la ansiedad, el estrés y el rendimiento académico. Además, puede generar otros problemas de salud física y mental. La investigación actual muestra que padecer este problema puede conllevar a sufrir otras circunstancias derivadas, por ejemplo, tener unos peores hábitos alimenticios, una disminución del tiempo de descanso, aislamiento social, menor rendimiento tanto en los estudios como en el trabajo y mayor distracción. También puede dar lugar a determinados problemas de salud, por ejemplo, se podría desarrollar el síndrome del túnel carpeano, así como otras afecciones mentales como la fobia social, hiperactividad o depresión. Para evitar que este problema afecte nuestro bienestar físico y mental, es necesario que se desarrollen programas educativos desde edades tempranas que apuesten por un uso racional de los dispositivos móviles. Ello implica la necesidad de implementar una adecuada competencia digital y una conciencia crítica sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. A su vez, es recomendable que la persona en cuestión haga un autoanálisis del tiempo diario que dedica a usar su teléfono móvil. En esta reflexión también deberían evaluarse las finalidades de su utilización, analizando de esta manera su comportamiento al respecto. A partir de la autoconciencia, el sujeto puede decidir si necesita realizar ajustes en el tiempo que dedica a su móvil y, llegado el caso, si precisa ayuda a terceras personas. Por tanto, si piensa que su vida diaria se ve afectada por el tipo de uso que hace de su teléfono y ello le está acarreando problemas, es posible que tenga una dependencia de este dispositivo que podría derivar de una nomofobia si no se pone solución a la situación. Alejandro Pesa, Noti13.